Unos días después, los diplodocus se han tranquilizado. La hembra pase en el borde del rebaño, pero aún no es lo bastante grande para resultar inmune a los ataques y no sabe que la están observando. Un alosaurio sabe que es vulnerable. El carnívoro espera a que se distancie del rebaño. ¡Vamos! 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 Es salvada por la enorme cola de un diplodocus más grande. Se une de nuevo al rebaño con heridas profundas en un costado, pero se recuperará. Los diplodocus pueden vivir 100 años y cuando han superado cierto tamaño, ya no tienen depredadores naturales. ¡Vamos!